Vamos a proceder al número que nos convoca muchísimo la atención. Obviamente que los grandes protagonistas de don Carlos Mesa no va a permitir que diga que eres el protagonista, lo conozco hace muchos años. Los protagonistas son los certificantes. Así que muchos conocemos a Carlos Mesa, muchos lo hemos visto trabajar. Es un gran ser humano. Hay una ficha bibliográfica acerca de él, pero él es una persona que siempre ha creído en que la mejor manera de salir adelante es a través de la formación, del estudio, de la capacitación. Mucho hay por decir para don Carlos Mesa. Sin embargo, lo que se puede decir en este momento es que es la persona indicada para recibir el talento de excelencia. Por favor, vamos a proceder a este número que es la entrega del reconocimiento institucional. Le voy a invitar al señor Carlos Guardia, director académico nacional, para que haga la distinción al expresidente periodista Carlos Mesa. CITES, la Corporación Internacional Talentos para la Excelencia, se enorgullece en entregar el reconocimiento institucional por su trayectoria e invaluable aporte literario que son reflejo de su firme compromiso con la lectura y con el desarrollo de la sociedad boliviana. Por favor, un sonoro aplauso al señor Carlos Mesa. Me siento profundamente honrado por esta distinción que me hace CITES, a quien agradezco como corporación muchísimo el que haya pensado en mi persona, en un contexto que tiene que ver con algo fundamental, que es la curiosidad sin límites por aprender. La curiosidad sin límites es una característica fundamental de los seres humanos. sin ella no avanzamos absolutamente nada. La curiosidad nos plantea el desafío de descubrir, el desafío de conocer, el desafío de aprender fuera de nosotros, pero sobre todo aprender dentro de nosotros y sobre nosotros. La palabra es, en ese camino, en ese camino, algo fundamental. Es a través de la palabra que podemos expresar quiénes somos y la forma en que lo expresamos nos define como personas. El lenguaje es, en ese sentido, el retrato, la posibilidad de transmitir lo que nuestro espíritu representa. Por eso me parece una aventura extraordinaria el que ustedes hayan dedicado un tiempo de sus vidas a profundizar primero la familiarización con la lectura, que no es otra cosa que el descifrar la palabra. Y descifrarla quiere decir entender qué es lo que esa suma de palabras quiere decir. Es la posibilidad de encontrar el camino del conocimiento y el camino de la comunicación a través de la palabra. La palabra es algo que nos acompaña desde que somos muy niños. Lo más importante que nos pasa en la vida cuando comenzamos ese camino es cuando balbuceamos las primeras sílabas y cuando podemos responder a los estímulos de nuestros padres de aquellas personas que nos quieren y podemos hacernos entender. Y a partir de allí empezamos a construir nuestro propio edificio de palabras. La construcción de ese edificio no puede hacerse bien si no organizamos nuestra cabeza de manera tal que seamos capaces de decir las cosas bien dichas, de expresar ideas con sentido, de poder decir aquello que queremos decir y no otra cosa. Y ese no es un camino de ida solamente, es un camino de ida y de vuelta. La vuelta está en aquello que nos permite conocer más de la palabra y de lo que ella representa. Y ahí aparece el momento mágico de la lectura. La lectura no es solamente la posibilidad de organizar y entender aquello que leemos, es decir, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, E, alfabeto, sino es también una forma de entender los signos que no son necesariamente palabras tal como tradicionalmente las entendemos. Ustedes, sobre todo los jóvenes, saben perfectamente a qué me refiero. Un niño de dos o tres años que se encuentra con una computadora o con un iPad o con un teléfono inteligente, de pronto va a entender rápidamente los iconos, que no iconos, iconos sin acento, los iconos que reflejan y representan cada cosa. Esos signos, esas señales, esas imágenes, son una forma de lenguaje. Y si antes creíamos que el único soporte posible para la comunicación y la lectura era el soporte de la hoja de papel y del libro, hoy sabemos que hay un soporte que se llama teléfono celular, hay un soporte que se llama computador, hay una forma de acercarnos a la comunicación y al conocimiento que se llama Internet. De pronto, para los jóvenes, esto que está en nuestra cabeza, que expresamos a través de la boca, se prolonga en los brazos y se conecta aquí. La rapidez con la que movemos los dedos en un teléfono inteligente o la rapidez con la que tecleamos lo que queremos decir es parte de la extensión de nuestra mente en una lógica distinta a la que conocíamos antes. Cuando yo tenía hablado de ustedes, me gustaba mucho Julio Verne. Julio Verne escribía unas novelas extraordinarias, Viaje al centro de la tierra, La vuelta al mundo en 80 días, Dos años de vacaciones, etc. Probablemente hoy, si ustedes se acercan a Julio Verne, encontrarán con que su relato es aburrido una página 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 15 para describir un paisaje, para describir la selva, para describir una montaña, para describir un camino de aventura de sus personajes. Aquello que ustedes en esta operación han visto en una imagen, en una película o en un web. Y eso marca un cambio que nosotros los adultos tenemos que entender. Es fundamental que la proximidad de ustedes con la lectura esté referida al mundo que ustedes conocen, que perciben, que viven, que disfrutan, que tiene la intensidad que a ustedes les llega. Eso no quiere decir que a medida que ustedes vayan madurando, no encuentren en algún momento un placer extraordinario en leer la Odisea o la Elíada de Homero, o en encontrarse con la Divina Comedia de Dante, o leer a Borges, o descubrir a Cervantes y el Quijote. Pero probablemente sería un error que nuestra primera aproximación a la lectura estuviera allí. porque ustedes han aprendido que en este mundo instantáneo la concisión, la capacidad de síntesis, la brevedad, la inmediatez, son caminos que ustedes prefieren. Cuando yo tenía 15 años, 16, el primer año en que la televisión llegaba a Bolivia. Es decir, nunca habíamos visto televisión en nuestra vida. Había un solo canal, solo en la ciudad de La Paz, en blanco y negro, que comenzaba a emitir a las 4 y media de la tarde y terminaba de emitir a las 11 de la noche. Piensen ustedes en un mundo en el que la televisión comienza a las 4 de la tarde y termina a las 11 de la noche y es un solo canal y el blanco y negro. Se suicidan. No existía el teléfono celular. Es decir, eso simplemente era impensable. No existía la posibilidad de comunicarme vía Facebook, de Facebookear, de la posibilidad de que este acto que ustedes están viviendo, en este instante alguien que tenga un teléfono inteligente ha sacado una fotografía y lo ha asumido al Facebook y ya está en este momento en miles de pantallas de muchachas, muchachos que saben que ustedes están en este momento graduándose en el CITEX. Esa magia increíble era algo simplemente impensable para nosotros. En consecuencia, tenemos que entender que hay un cambio, que hay una transformación. supongo que la mayoría de ustedes son personas de fe que tienen alguna fe en el espíritu y que creen en el alma. Siempre se preguntaba uno ¿dónde está el alma? ¿Podemos saber dónde está el alma si quisiéramos pensar está en el corazón, está aquí en la cabeza, está en alguna parte de nuestro cuerpo? Hoy sabemos dónde está el alma, está en el celular. El ajayo de cada uno de nosotros está aquí. Y si yo me dejo el ajayo olvidado en mi casa, puedo estar a 20 cuadras, incluso puedo tener frío, no tener chamarra, no estar bien abrigado, no me importa. Me he olvidado los lentes, no importa. Me he olvidado el teléfono, vuelvo corriendo porque aquí está todo lo que yo soy y quiero ser. Obviamente, estoy exagerando. Pero es verdad que hay una conexión importantísima entre este aparato y nosotros que marca la transformación que vivimos. Si no puedo estar más de 20 minutos sin este aparato y me da síndrome de abstinencia y empiezo a temblar cuando no lo tengo, quiere decir que me he vuelto un adicto al celular. Ahí está el riesgo. Los juegos. Yo no soy de los que creen que los juegos son necesariamente negativos. Yo creo que el juego te genera estímulo. Del alto sobre el exceso de violencia, creo que es un tema complicado. Estamos viviendo en un mundo que acelera la violencia a grados dramáticos, demenciales. Es decir, ustedes han debido ver a lo largo de sus vidas que son muy cortas 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 muertes. Probablemente sí. Piensen ustedes la cantidad de veces que han jugado matando a alguien o muriendo en el camino. No podrían contar la cantidad de muertos, heridos y desaparecidos que hay en sus vidas. Lo cual parece una tontería pero no lo es. A la vez, nosotros como personas adultas, casi viejos ya estamos imposibilitados de entender cuán importante es ese estímulo en nuestro cerebro. O sea, ustedes viven un tipo de estímulos muy diferentes, mucho más intensos que los que nosotros. Alguien dice que los chicos de hoy leen mucho menos, muchísimo menos que nosotros. Eso no es verdad. No hay una generación en la historia de la humanidad que lea y escriba más que ustedes. ¿Qué leen y qué escriben en su tópebra? ¿Mensajes? ¿MSM? ¿WhatsApp? ¿Cómo ponen qué? ¿Con Q, con K? ¿Sin E, sin U? ¿No es verdad? Porque tiene que serlo rápido. Hay un nuevo lenguaje, un lenguaje de comunicación intenso. Pero están todo el tiempo comunicándose. Ustedes saben si una persona tiene más de 40 o 50 años porque usa el teléfono para hablar. Ustedes lo usan para mensajearse. Es distinto. Ustedes no van a hablar largamente por teléfono. Se me ha acabado el crédito, me prestas. Esta es otra lógica. Pulgo sobre el punto de origen. Todas estas consideraciones ¿a qué van? A que tenemos que aceptar que ese mundo existe. Tenemos que hacer que ese mundo funcione bien. Tenemos que sacarle el jugo positivo a ese mundo extraordinario. Dentro de 5 o 10 años, el 95% de las cosas que ustedes lean no van a estar en papel. Van a leerlas en el internet, van a leerlas en el celular, van a recibir la información. No es que la palabra desaparece. La palabra se multiplica, se transforma, se convierte en muchas cosas y sigue siendo palabra. Hay que estar adaptado a ello. El lenguaje de la imagen, las series de televisión, las películas, los juegos. tienen que ser decodificados porque son una forma del lenguaje y tienen que ser mirados críticamente por ustedes. La posibilidad de que uno se convierta en un esclavo del juego es muy fácil, es muy rápido, es muy alto. La posibilidad de que el juego sea una forma de estímulo y de entretenimiento existe. ¿Cómo tipites una cosa de la otra? Es difícil. como el alcohol, como las drogas, como cualquier cosa. No es malo en sí mismo, tienen riesgos y hay que estar capacitado para ello. A pesar de todo, a pesar de esas imágenes que existen distintas de la palabra, la palabra sigue siendo el referente básico que nos ayuda a algo muy importante. Hay dos cosas que son fundamentales para el cerebro. El lenguaje escrito, la palabra y las matemáticas. Cualquiera de esos dos caminos son caminos de construcción lógica, de orden dentro de nuestra cabeza. Nos ayudan a pensar organizadamente, nos ayudan a discernir una cosa de la otra, nos ayudan a plantear la comparación. Si yo les digo que el tamaño económico de Bolivia es 30 mil millones de dólares, la cifra no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque es una cifra colgada en el espacio. Pero si yo les digo el tamaño de la economía de Chile es 250 mil millones de dólares, hay un elemento de comparación. 30 mil millones de dólares es el tamaño de la economía boliviana, 250 mil millones de dólares es el tamaño de la economía chilena. Y si les digo la economía brasileña es de 1 millón 200 mil millones de dólares contra 30 mil millones de dólares, descubrimos que el tamaño de la economía boliviana es el 1% 100 veces más pequeña que la economía de Brasil. ¿Cómo he construido esto? A través de palabras. ¿Cómo he intentado que ustedes entiendan? Generando tamaños, planteando una cifra que se compara con otra cifra que define un tamaño y que define una perspectiva de las cosas que me coloca en el espacio, en el tiempo de una manera clara. Saber leer quiere decir descifrar la palabra. Saber leer quiere decir comprender lo que leo. Saber leer quiere decir escoger las ideas principales dentro de un texto. Saber leer quiere decir soy capaz una vez que he leído algo de explicarlo brevemente a la persona que me pregunta ¿qué estás leyendo? ¿De qué trata lo que estás leyendo? En un minuto tienes que ser capaz de hacerlo. Hay una cosa mágica yo soy tuitero y el twitter me obliga a algo muy importante. Tengo 140 caracteres para decir algo. Puede ser hoy día me levanté de mal humor. Perfecto. Mi vida cotidiana, mi contacto de aquello que es lo actual en mí. O puede ser tengo una opinión específica sobre el doble aguinado del presidente Morales. Tengo que ser capaz de expresar esa idea en 140 caracteres. Eso me obliga a sintetizar. Eso me obliga a usar eficientemente la poderosísima arma que se llama lengua. Por lo tanto, lo que ustedes han hecho en estos meses es familiarizarse con un instrumento. Un instrumento cuya potencia es impresionante y que es necesario que ustedes lo transfieran al lenguaje de la imagen, a la comunicación del celular inteligente o no inteligente, a los juegos, a la televisión, al cine, a todos aquellos elementos que construyen una forma de lenguaje. La palabra es una de ellas. no la única. Probablemente la más importante porque es la raíz de nuestro pensamiento. Nunca olvidemos algo. Lo que yo estoy pensando en este instante lo estoy transmitiendo mediante mi lenguaje con la palabra organizada. Mi capacidad de organizar y ordenar bien lo que estoy diciendo definiré el éxito de si soy capaz de transmitirles ideas consistentes y coherentes a ustedes o no. Esto es un trabajo. el uso de la palabra tiene que ver con la inteligencia y la adopción pero tiene que ver con la gimnasia. Si me hacen a mí mañana correr una maratón no voy a llegar ni al kilómetro uno porque no practico porque no hago ejercicio. Si ustedes quieren la oportunidad de transmitir sus ideas de manera convincente deben practicar. practicar leyendo practicar entendiendo practicar hablando practicar explicando practicar intercambiando comunicación y este creo yo que es el desafío este creo yo que es el secreto. La palabra es una estructura magnífica mágica maravillosa que abre un mundo impresionante infinito en las posibilidades humanas nunca llegaremos ni en el mejor de nuestros esfuerzos a conocer ni el 00001% de todo aquello que circula por el mundo nunca antes nadie en la historia humana tuvo tanta información a su disposición como la tenemos hoy. El secreto es que sepamos seleccionarla que sepamos utilizarla y que sepamos elaborarla en nuestro favor. De ustedes depende construir el mundo mejor para ustedes y para todos nosotros a partir de ese instrumento que se llama palabra. Ojalá que así sea y sin ninguna duda no tengan complejo alguno en estar orgullosos del tiempo en el que viven pero utilicen bien los extraordinarios instrumentos que están en su mano porque se pueden desbarrancar en el intento y la idea es en este caso que no lo hagan que no solamente no se desbarranquen sino que escalen a la cumbre y cuando lleguen a ella estarán extraordinariamente orgullosos de lo que han conseguido. Para mí es un privilegio por ello poder comunicarme con ustedes poder transmitirles algunas ideas sentirme vinculado a ustedes jóvenes que tienen esta experiencia y tendrán muchas por delante desafíos y problemas y también éxitos que yo espero que sean capaces de celebrar solos y en compañía de sus seres queridos. Agradezco la oportunidad que me da el Cintex por poder comunicarme con ustedes y ojalá haberles dado algunas ideas que puedan serles útiles. quiero de antemano excusarme porque me voy a tener que retirar ahora inmediatamente porque lamentablemente tengo otro compromiso pero no podía tallarles en algo importante comunicar con la palabra transmitir ideas y compartir pensamiento con ustedes no hay experiencia más maravillosa de un ser humano que la de compartir la experiencia del pensamiento y de la palabra. Muchas gracias.